Señores, esto se va a poner bueno. Al 7, llega Ranma Nibun Noichi, mejor conocido en nuestro hemisferio como Ranma y Medio, trabajo de una de las mangakas más conocidas de la historia, Takahashi Rumiko, y producida por Kitty Films y Studio D-In. Al Cesar lo que es del Cesar. Ranma y Medio es perfecto como serie de iniciación. Es decir, para introducir a gente que no sabe absolutamente nada de animación japonesa a esta. Concedido, Ranma es también un ícono de los noventas, y recuerdo que cuando empezaron a transmitirla por el canal XHGC, de México, permanecía al pendiente de verla todas las noches, igual que con Dragon Ball. No es muy difícil discernir por qué Ranma gozó de tanta popularidad. Para estándares de la época, estaba muy bien animada. La temática, a pesar de la censura, nos divertía, al igual que las excentricidades de todos los personajes. Otro detalle interesante es que, a pesar de tener peleas, la verdadera intención de Ranma y Medio era en realidad parodiar series de ese tipo, ridiculizando técnicas y sobreexagerando los estereotipos de los artistas marciales del anime. Sí, cierto. Ranma y Medio es una serie que destaca del montón, y yo, como muchos de ustedes, me crie con ella. No obstante, mi yo de hoy en día, en retrospectiva, después de haber visto y leído decenas de animes y mangas, ¿qué piensa de Ranma y Medio? Primero que nada, lo que diré no está fuera de contexto. Ranma es una comedia, y la evalúo como tal, sin argumentar qué tal o cuál elemento en su trama es, entre comillas, irrealista. Uno de los problemas principales de Ranma y Medio, y esto se lo aplico al manga también, es que, ya sea la desnudez, las transformaciones, las fobias, el hecho de que toda mujer conocida se cuelgue de Ranma como garrapata al abdomen de un bulldog, es tan abusado que se desgasta ahí, tomando en cuenta la longitud de la serie, porque corta no es, para cuando hemos visto menos de la mitad de esta, todas ellas han perdido su frescura, y simplemente nos sentimos, entre comillas, arrastrados a seguirla viendo. No se vuelve precisamente mala, salvo contados episodios, que probablemente Takahashi hizo cuando andaba con la regla, pero sí sumamente repetitivos. El segundo detalle es que las relaciones amorosas acá son una broma. Shampoo podrá vestirse tan sensualmente como quiera, Ukiyo preparar el Okonomiyaki más sabroso de la historia, Kodachi ganar medallas de oro en dos olimpiadas consecutivas, pero nada de lo que digan o hagan nos hará pensar que Ranma tiene ojos para otra mujer que no sea Akane. Igualmente, del otro lado, no existe ni un parlamento, acción o giro inesperado que nos induzca a creer, en serio, que Akane podría quedarse con Ryoga, o Moos con Shampoo, etc. En ese caso, ¿para qué tomarse la molestia de incluir relaciones amorosas en primer lugar? Carajo. Odio las parejas predeterminadas. Finalmente, lo que le roba a Ranma un puesto en el pináculo de la grandeza, es que el foco de la trama está fuera de control. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Que Ranma y su padre se quiten la maldición de encima? ¿Que él le llegue a confesar sus verdaderos sentimientos a Akane? Por cierto, esta parte es especialmente hostigosa. ¿Que tengamos un episodio que sea 90% fanservice? ¿Que Ranma se convierta en Super Saiyajin? Cierto, se trata del día a día de Saotome Ranma y compañía, pero existen decenas de series enfocadas en presentar el día a día de sus personajes, y tienen una idea clara de hacia dónde van. En suma, le debo a Takahashi Sensei el haber hecho mi vida un poco más entretenida en los noventas con Ranma y medio, pero, honestamente, hoy en día es una de esas series que no volvería a ver. No porque me abochor ni haber visto semejante basura, o razones de ese tipo, sino porque simplemente ya cumplió su función, y a nivel crítico ya no me interesa. Nada. El sexto puesto va para la serie Skull Rumble, derivada del manga creado por Kobayashi Jin, y producida para la tele por Estudio Comet. ¿Qué puedo decir? Mis sentimientos hacia este título son mixtos. Como John Coma, al igual que Azumanga Dayo, se me hace divertido, presentando lo que en inglés se conoce como Slice of Life, o un trozo de la vida cotidiana. Los intereses sentimentales de sus personajes podrán ser tan volátiles y cambiantes como sea, y sin embargo, esto le sienta bien porque no tiene ni principio ni fin. Como Archie en Occidente, no importa si los personajes no envejecen, o si Archie coquetea con quedarse con Betty y Verónica todo el tiempo, porque no se está siguiendo una línea narrativa que vaya más allá de los cuatro cuadros que se nos presentan. Pero ¿qué sucede cuando esta fórmula es llevada al formato anime? Verdad, Skull Rumble cuenta con personajes lo suficientemente atractivos, carismáticos y divertidos para mantenernos al pendiente de hacia dónde irán con sus ideas, sentimientos y sueños, pero esto a la larga es insuficiente para repellar fisuras de consideración en su estructura. Empecemos por el hecho de que el elenco es, literalmente, más extenso que el de dos equipos de fútbol, incluyendo a los de la banca, al director técnico, a los masajistas, etc, etc, etc. Y la peor parte es que no dejan de salir más, como si no los crearan, sino que más bien una coneja los estuviera pariendo. Para cuando esto ocurre, la relevancia de los personajes principales se ve reducida a la mitad, y la existencia de los de reparto nos llega a importar un cuche. Pero volviendo a los intereses sentimentales de la serie, esta es una broma de peor gusto que la de Ranma y medio. No los voy a citar todos acá, pero son tantos, que si fuera robot de los ochentas ya me habría dado cortocircuito analizándolos. Repito, para un John coma el sistema es perfecto, pero para un anime es tan frustrante, que a uno le dan ganas de volverse homicida por un día para asesinar a Kobayashi, o a quien quiera que sea el responsable de jugar con nuestras mentes tan groseramente. Dejemos de lado los elementos sobrenaturales, como la cuestión de si Karasuma es humano, o extraterrestre, o un Kappa. Si Harima es realmente un mangaka atrapado en el cuerpo de un pandillero o no, o si existen luchadoras mexicanas estudiando en preparatorias japonesas o no. ¿Qué putas es lo que quieren los personajes de este desgraciado anime? En John coma da igual. En una serie, no. La imposibilidad de determinar hacia dónde soplará el viento con ellos representa un océano de frustración, y el hecho de que nos tengan esperando con chistes que, para cuando ese dilema se presente, nos valdrán un pito, es del peor de los gustos para mangakas o directores profesionales. Combinemos un reparto inmenso, con una cadena de intereses amorosos de comparable inmensidad, con indecisiones por donde sea que lo veas, obtendrás un encabronador instantáneo casi tan efectivo como el ver parlamentarios en estado de huelga. En resumen, en un John coma, los disparates e indecisiones de los personajes dan igual porque ese es el chiste. En una serie con estructura narrativa definida, sin importar cuán sesgada, tales idioteces nos dan igual no por lo bonito en ellas, sino porque simplemente ya nos vale verga a lo que le pase al reparto. De la quinta casilla se hace acreedor a la serie Saint Seiya, más conocida en castellano como Los Caballeros del Zodíaco, cortesía del millonario mangaka, Kurumada Masami, y animada por los alguna vez todopoderosos estudios Toei. He aquí un caso parecido al de Ranma y medio, pero literalmente infestado de críticas a escoger. Así es, Saint Seiya es una serie de iniciación, particularmente perfecta para el público masculino. Así es, yo también me desvivía por saber quién ganaría cuál pelea cuando estaba en bachillerato. Así es, yo también me sentí cachimbón cuando me enteré que el caballero dorado de mi signo era uno de los más poderosos. Ahora, casi 15 años después, aunque no puedo culparme por haberme comportado tan pendejamente, porque todo fue parte de crecer, me es imposible no matarme de la risa. Saint Seiya, a los hombres al menos, nos llama la atención porque para nosotros el ver en anime a un par de imbéciles peleando hasta morir por ideales aún más imbéciles es, misteriosamente, como un imán, igual al fútbol o a la cerveza. Pero asincerándonos, ¿alguien conoce un trabajo con más clichés, parlamentos absurdos, y giros de trama sacados de la manga que este? Probablemente. Pero aún si encontraran uno o más, estos serían contados con los dedos de una mano. Empecemos por las armaduras. Sin pensarlo demasiado, son una reverenda mierda. No me refiero a su aspecto, color, o significado, sino al hecho de que están diseñadas para proteger partes vitales, y sin embargo, algunas dejan totalmente al descubierto el abdomen. Lo que me recuerda, aún rotas durante batallas trascendentales, a los caballeros les siguen pegando en las usodichas partes vitales, y, vaya, no se mueren. ¿Por qué? Porque sencillamente Saint Seiya es el tipo de serie que tiene la pésima costumbre de decirnos en la cara que los malos se mueren por ser malos, y los buenos no se mueren por ser buenos. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, también se es mediocre por vocación. Dicha mediocridad en la serie se resume con una palabra. El Cosmo. El Cosmo lo resuelve todo. El Cosmo te hace que le rompas el alma a tu oponente, resucitarte, llamar a las armaduras doradas, comunicarte por telepatía, hacer el café, asear la casa, etcétera. En pocas palabras, el Cosmo puede más que la Mastercard. Por cierto, aún ahora me pregunto qué fue de los caballeros de acero. Ah, es verdad. Fueron convenientemente lanzados al mar del avión camino a Grecia. Conforme avanza la trama, los enemigos de los caballeros de Atena son estereotípicos y huecos a más no poder, y de repente ya ni siquiera son eso, sino simple carne de cañón, que sabes morderá el polvo en uno o dos episodios. Tres a lo sumo. Eventos como la aparición de las milagrosas armaduras doradas, la entrada de Iki para salvar a su hermanita, digo hermanito, y el desencadenamiento del aura mágica de Saori para deshacer todo lo malo, después de pasar 30 eternos capítulos disque al borde de la muerte, son eventos que uno ya sabe cuándo ocurrirán, aún sin haber visto la serie previamente. Finalmente, las personalidades de todos son lamentables, y en lugar de identificarnos con alguno, nos matamos de la risa con su ridiculez. Ese supuesto sentimentalismo con el que hablan antes de lanzar un ataque final desesperado, más que conmovernos, hace que nos volvamos a ver haciendo ruidos con la nariz para contener las carcajadas. ¿Saint Seiya, una leyenda? Lo legendario acá es la magia que Kurumada y Toei poseen para poder hacer leña del carbón en pleno siglo XXI. De este modo acaba la segunda parte. No sé si se enojaron o no, pero yo dije lo que debía decir, y no pueden acusarme de haberlo hecho sin argumentos. Nos vemos en la próxima. Adiós.